Hola, ¿qué tal? Hola, soy Normandie De por si hoy tenemos una cacería de lo que es el Feria Freaking Vamos a ver qué tal nos va De por si yo ando en busca de ciertos mangas en específico el manga de Sintecho y Nick Dimension Así que ahí vamos a ver qué podemos pillar y bueno, ahí voy a ir mostrando un poquito cómo está la cosa y obviamente ya finalizando el video vamos a ver qué es lo que pillamos espero que nos vaya bien así que eso espero que les guste el video, denle un like aprovechen, abriete el botoncito y ahí nos estamos viendo ya Bueno, acá pillé el local de Bad Bull y Red Bull, para los amantes de todos los Red Bulls, lo que eran los álbumes, los tazos, acá pueden pillar tanto de Gabon Ball, Cayeron el Zodiaco, yo ya me llevé algo de Panini, basurita, Mortal Kombat, más de todo, a buenos precios. Y lo otro, al permiso chicos, lo que a mí me llevó la atención, y esto me llevó la nostalgia, los stickers de los 90. Ya me llevo dos, que fueron los dos que tengo, es que hay para que sigan a tu vida retro, y esto me llevo, bien interesante, ahora me están en toroco, son parte de la misma tienda del tema de los juegos, cierto? Esas son de otra parte? Ah ya, a mí va, esas dos, cierto? Disculpa, eso como diorama, si, eso a cuantos están? A quince? A quince? Están fileres! donadanos! No, 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 no! Pues ahí le.... no, ves que volvió el manga, ahí. No, na, na, ta, na. si, que... que pongas súper peluку? Pase peras, ya... las roliquias, roliquias totalmente oh las cárbolas, la cárbola cuántas las tienes? 5,5 yo tuve esa y me duró una noche, mi mamá se sentó arriba de la ala y cagó no, no, estoy tirando real plata para la casa, así que vine acá a ver oh está bacán esta es la tienda de ustedes, cierto? si, esta es la tienda de ilegal si, esta es la tienda de ilegal si, esta es la tienda de ilegal pokedex? de la super battle collection esos los tienen según el precio en caja si, esta en la super battle collection, ahí están en caja el babi de cuánto esta? 200 el de la man busca dale, dale compadre yo con ese tengo un tema, porque ese yo lo conseguí una vez lo tuve para conseguir pirata 10 lucas y el pirata igual era bonito cuidado con la mochita verdad de esto igual todavía tengo alguno este todavía lo tengo este igual el guiru a mi se me perdió es un accesorio clave si, si, por eso es como el bubble ese no es super battle collection puede ser otra línea lo que pasa es que en el 94 salieron estas líneas y después del 2000 salieron la irwin y la jack que son complementarias igual hay un goku en irwin pero aquí hay muchas más variedades si, si y la evolución en el moldeado también que se nota el tiro este de irwin rildo el rildo nunca salió acá nunca se iba a hacer tampoco y esta... y esta... y esta los tenchistas de por si yo tengo el... bueno tengo el antiguo este de Majin Buu pero no con los ojos abiertos sino los ojos cerrados si, pero ahí salieron varias líneas porque hay irwin ya que está dorda esta bacán esta también una línea americana que salió y salió con 4 personas y esta en esta línea italiana esta es más estática si cuidado raro generalmente estática igual esta bacán porque mantiene como la esencia del personaje que igual era como medio robusto si y estos en caja cuantos los tienes? 40, 60, 50 si, si lo tengo y hay entre 15, 10, hasta 200 mil pesos oye no me había fijado hasta hacer el robot de GT si esta genial esta con su buena ala si si esta bonito la permiso y esta cuantos los tenis? 20 esta precioso hay que las alas pegadas no son como accesorios no, esta bien pegado, bien integrado 20 esta filete, filete mira yo creo que voy a dar una ultima vuelta porque esta lleno el evento bueno acá como pueden ver están los cosplays están entrevistando asi que vamos a dar la ultima vuestita ayy de todo un poco ya lo que quieran de accesorios álbumes impresores 3D de todo al final asi que yo ya llevo unas cositas llevo unas cositas para comer tambien como pueden ver como pueden ver hay natitas acá los cosplays como pueden ver asi que eso ahí ya voy a dar una ultima vuelta y vamos a ver ya llegando a la casa creo que alcance a rescatar igual me fui con algo una victoria asi que eso esta la en esta la 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 esta agua está llena es un frio de puta madre hay Sonic Furro con el Mini Bowser este evento en comparación al del Cerro 15 al del Cerro 15 me gustó más pero igual habían cositas buenas para gustos colores igual lo ideal, lo ideal que lleguen temprano porque insisto, hay mucho que recorrer pero mucho pero también está el tema de que el clima hoy día acompañó a ver por lo menos ahora la sensación térmica debe ser como unos 10 grados más de 10 grados, no más así que para gustos colores tienen mouse, patas y de todo por acá accesorios mangas model kit ropita amigurumi esta impresión 3D están buenas las impresiones están buenas 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 prepara el olor de tanta comida da hambre lamentablemente yo no puedo comer de todo porque me hace mal muchos productos así que por lo menos no se dan a cagar de hambre en este aspecto si ven acá hay fritanga si les gusta la fritanga si les gusta el sábado maso por acá también hay de todo por acá para el regalón, para la regalona hay basureros que eso es lo importante si vienen por favor cooperen hay todo arriba todo arriba, todo dentro si les gusta hacer cosplay pueden venir acá con cosplay no hay problema si les gusta también los cosméticos son una medatar gótica visual de todo también hay accesorios acá pero eso si siempre como digo armarse de paciencia porque en delante había más aglomeración ahora ya no es tanto pero eso es lo que en delante viene esta tienda me gustó estas lámparas hay una de 6 ahí no se si me la llevo o no ya muy fanboy de Kyro Zodiaco pero me gusta hay peluches como pueden ver si son fanáticos harry potter acá también hay una tienda especializada en todo lo que es harry potter esta ropita mira esa está bonita con una polera de tachil ilustraciones acá accesorios stickers es de todo esa hueá también super japonesa pueden ver acá accesorios ahí para que se vistan acá figuras de Chakunhan a ver acá me parece que son impresoras 3D de todo esto me repito totalmente lleno es genial poleritas por acá acá se pueden hacer literalmente lo que es la la tiñida completa si les gusta el TSG también acá van a pillar todo porque es pokemon yugioh acá tienen pokemon prácticamente pines también en realidad yo siempre recomiendo venir a estas tiendas bueno a este tipo de ferias temprano porque van a pasar muchas horas caminando se van a dar como 10 puertas por acá mismo viendo buscando en realidad por si igual es antes que he tenido en realidad aparte día sábado mañana hay elecciones que paja hay que ir a votar estos son mayores de edad se les gusta el cabop hay una tienda otra tienda de poleras con diseño originales acá venden mangas y algunas figuras pregunté acá no tenían sencilla pero tienen ajimenoipo de todo acá también hay un puestito por acá al lado miren vamos a ir porque para allá es una paja pero igual nos vamos a dar la vuelta acá también hay cositas como antiguas también que son lo bacán gente pone ahí su bañito también consolas pueden pillar también muchas consolas acá hay unas 64 juguetes antiguos accesorios mira acá un sechomaru también muy bien mira acá hay cartas mitos y leyendas lo que son más viejitos esas cartas también son de sal o si no me equivoco esas antiguas acá hay juguetes antiguos sodia hay un abelisco ahí también lo primero es que lo veo lo de spirit char a los más noventeros también figuras de batman yu guio bueno acá también tenemos juegos de super de atari hay de todo acá chicos realmente vale la pena venir esas de sencilla son super caras se pueden conseguir pero son caras yo literalmente preferí no irme por esa línea porque es un hueveo álbumes antiguos también pueden pillar tazos ahí le decía cartas mitos cartas yu guio también se pueden pillar que vamos avanzar vamos avanzando para que vayan viendo si literalmente no he visto figuras de lucha libre también hay un cristian un yérrico un edge y van también hay no hay de todo acá hay de todo acá el tema es mira acá yo compré unos stickers bueno ya compré unos stickers de los 90 que eso los vamos a ver después pero 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 el tema de que esos stickers van puta me salió caro pero fue por la nostalgia no lo había visto es que era la misma calidad que eran los kodak acá podemos fijar de un poquito Funko 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 me gustan los Funko se arriba la amante de los Funko no me gustan los Funko acá más consolas videojuegos no sé acá quieren venir a comprar una consola la van a pillar acá carta del tsg de pokemon también tienen dedillo si no me equivoco también sobre sellado acá más accesorios bueno acá yo compré el álbum hoy día acá también tienen hasta cositas bueno ya está grabado eso ya está avanzando rapidito que quiero ir a buscar una esticañez que encontré pero el caballero la haya guardado bueno acá más Yu-Gi-Oh desegié pillan mucho mucho de eso acá pillan mucho mucho de eso acá guadros, poleros manga Funko hay de todo acá pudiera irme por fuera pero me metí en la pata los caballos así que vamos a seguir acá bailando porque yo saco y avanzando y no grabé nada generalmente y avanzando caminando y no grabé nada lo lejos no lejos lejos no lejos no lejos no lejos en la pata del sur ¡hue! ¡ah! mira por acá hay una acá en una están más o menos que son de videojuegos pero más acá hay una que son de álbumes Tienen de todo en realidad Recomiendo estos locales si quieren venir a ver álbumes Siempre se pilla algo Literalmente pude completar el álbum que me compré ahora Creo que me faltan con suerte un par de láminas También tazos Está la colección completa, los tazos de Caballero Zodiaco Hoy acá quedamos agapados Acá es donde queda la caga Así que voy a cortar un ratito Después cuando llegamos al local Si cantamos victoria me guardaron en el cómic Y grabamos Ya, acá ya voy a salir un poquito Como pueden ver hay cosas vintage Como esas loncheras Pura nostalgia También eso letgero Tenemos pines Como si acá en realidad podéis pilar de todo No hay hueá de buscar nomás También hay un local si les cuesta la música Los conciertos Tienen cassette, DVD Mira la temporada de South Park en DVD Ya tenemos videojuegos también Así que vamos a los que nos competen a ver si me guardaron eso Porque en realidad Para mí es una joya esa hueá Porque es de Argentina Es como un cómic Bueno ahí lo vamos a ver Pero a mí me llamó la atención Van a ser las 5 Bueno Las 5 ya Estamos a llegar ante el evento de lucha libre Hoy día era Backlash Así que A ver vamos a aracar un poquito Ya Acá estamos en el puestito Del kiosco del abuelo Por si me llevo una joyita Ahí la voy a mostrar finalizando Mira Barrabaces Para los fanáticos Barrabaces De cómic Harto cómic Así que ahí voy a poner el link El kiosco con K ¿Cierto? El kiosco del abuelo En Instagram Ya Ya Así que Eso chiquillo Mira ahí tenía un batimóvil Joguando lo antiguo Hanamiche de la marca Dasis Model También ahí Una monra Hartas cositas Antigua Así que Así que Hace acá uno Pilla hartas cositas Al final Mira ese palmón En la pasta Ha Yo no puedo ir pillando Hbras cositas Acá gente Yo recomiendo Totalmente este tipo de eventos de estas ferias. También tienen álbum, una antigüedad de monedas. Mira el Rupi por un juego. Antes la pasta. Bueno, ahí ya era pasta roculeo. Acá hay figuritas. Y yo creo que ya vamos a ir andando por acá. Mira, acá pillé unos... S-Fighter, que son los vintage alternativos de los... de los Mixtlux. Me dijeron a mí los precios. El Capricornio está en 100 y los otros están en 50. El Virgo y el... y el Leo. Acá también tienen cómics. También tienen los aliens. Ya tienen de todo un poquito de uno. Así es que... Mira, la nave Star Wars la tenía al frente, ni me había dado cuenta. Yo creo que ya vamos a ir andando ya, porque... ya está muy llena esta hueá, ya es tarde, hace frío. Así es que... como pueden ver, más cositas por acá. Polerite, hueá. Más accesorios de consolas. Ya tienen esos... esos de Teamfighter también. para que le gustan las muñecas, chuches, las Bratz, todas esas hueá. Para el coleccionismo, hay de todo. Mira acá, cartas mitos. Así es que eso, mi gente, yo creo que ya vamos a ir andando ya, porque ya es bien tarde. Yo no he comido ni una hueá, así es que... Nos vamos para la casa y revisamos el motín. Pero antes, mira, acá, este parece que nada hay. Acá hay hartas cositas... antigua. Estos son de Japón. Mira ahí, una gente cobra. Los super robots. Begaman. O sea, la waifu antigua. Estos de... de Streetfighter. No me nunca había visto esta hueá. No me acuerdo cómo se llama este robot culiao. Me acuerdo. Me toco un poquito. Gente, nos vamos ahora porque ya... No me voy con las manos vacías. Paste plata. Pero no tanto. Así es que... Eso. Nos vamos. Y bueno, gente, como pueden ver acá, ya parte de lo que pillé. Bueno, este poster... Muy bonito, para los que no están familiarizados. Este, el poster que venía con el álbum de Panini. Que de por sí lo compré. Lo saqué, obviamente. Y las láminas que me hacían falta. Porque estas, las láminas, prácticamente se ponen lo que son los... Objects. Por así decirlo, de los personajes de los dorados. Y así quedaría. Voy a darle un paneo, eh. Ahí. Mover la cámara para que vean cómo se ve. Muy bonito. Obviamente lo voy a tratar de marcar. Y en fin. Primero que nada. Yo creo. Lo que hoy día rescaté fue este, el álbum de Panini. Más las láminas. Porque estaba como la mitad del álbum. Y pude rescatar casi, casi todas las láminas. Obviamente me faltaron algunas. Así es que... Ya tengo un contacto ya para poder conseguirla. Así es que este álbum, literalmente, ya lo voy a completar. Eh... Acá me salté el tiro a la siguiente parte. Que es un golpe a la nostalgia. Acá, por lo menos en los años 90 en Chile. Se pusieron muy de moda este tipo de stickers gigantes. Que eran como de Kodak, por así decirlo. Con ese tipo de papel. Y como pueden ver, los pude conseguir. Por lo menos estos dos yo los tuve, personalmente. Y habían obviamente más. En el video yo creo que vieron eso. Pero estos dos por lo menos. Sobre todo este, el de Goku niño. Y el Goku ya adulto. Me trajo muchos recuerdos. Porque este era uno de mis stickers favoritos. Los jugué ayer. Estaban a 5 mil pesos. Estaban un poco caros. Pero cuento que por la calidad. Vale la pena. Eran... Había una promoción. No recuerdo cuánto eran. Pero... Me compré dos. Me hubiera comprado más. Pero obviamente había que hacer extender lo que era el presupuesto. Y... También cuando me iba yendo. Pille el tomo 2 de Next Dimension. A 5 mil pesos. Este casi siempre está por los 10 mil pesos chilenos. Así que... Una ganga obviamente. Así que... Ya tengo el 1. Ahora el 2. Así que de a poquito vamos completando lo que es Next Dimension. Y... Después... Y acá tengo que hacer un paralel. Y bueno, sale en el video obviamente. Que lo sigan a él. Es... Dara Yard. Y... Un ilustrador. Muy buena onda el tipo. El chico. El tipo. Muy buena onda el chico. De por sí muy simpático. Hablamos mucho de lo que era obviamente la obra de verse. Y tanto también las demás ilustraciones que también salen en el video. Y bueno, yo le compré literalmente dos ilustraciones. El rescatador de pibes. School Night. Que es uno de los mejores personajes en verse. Y obviamente su contraparte. Voy. Así que... Muy contento con la compra. Obviamente le quería comprar más. Pero insisto. Tenía que tratar. Ya con un presupuesto más o menos a gastar. Y por lo menos. Puedo rescatar estas dos ilustraciones. Recomiendo. Si le compran. Y chiquillos. Totalmente recomendado. Cómprenle a él. Un ilustrador nacional. Muy buen trabajo. De por sí tenía no solamente de verse. Sino también tenía de vagabón. De chingeki no kyojin. Entre otros. Bueno, van a verlo en el video. Muy contento con el trabajo que hizo. Espero seguir comprando sus ilustraciones. Realmente quiero tener sus ilustraciones. De todos los personajes. Muy buen trabajo. Así que totalmente recomendado. Dedito arriba. Y yo creo que la joyita que pillé. Que a mí me sorprendió. Fue esto. Y ustedes. Los que quizás son fanáticos de Senseia. O caballeros de Zodiacos. Y no están familiarizados. Se preguntarán. ¿Qué es esto? ¿Qué sale yoga? Bueno. Es literalmente un cómic. No es un manga. Es un cómic. De origen argentino. Por lo que me dijo el caballero. Que era. El kiosco del abuelo. En Instagram. Voy a poner obviamente la dirección acá. Mientras edito el video. Y me sorprendió de grata manera. A ver. Ay acá se me está. Voy a ponerle un stop. Para sacar la revista. Y la. Poderla enseñar. Que me encantó. Sí. La esencia. Deme un momento. Ya. Ahora sí. Está un poquito complicado. Esto. La gracia es que lo voy a hacer. Igual con cuidado. Porque en sí. Es un material sumamente delicado. Por los años que tiene. Y como pueden ver. Bueno. Ahí está. También de lo que es. Hanna Barbera. En Argentina. Nótense las hojas. Las hojas son de este tipo de papel. Antiguo. Me gusta la esencia que tiene. Es que rescatan un poco lo que es el manga. Pero obviamente en formato cómic. Que eso. Encuentro que es lo interesante. Obviamente acá ya aparecen los datos. Del staff de la editorial y todo. Pero lo encontré muy genial. También las tonalidades. Hay que pensar que en esta época. Nosotros no conocíamos mucho. Lo que era el manga de sencillas. Porque este literalmente. Es de la época que llegó acá. A Latinoamérica. Y verlo en color así. Lo encuentro genial. Literalmente una muy bonita pieza. Lamentablemente tenía solamente esta pieza. Voy a ver si puedo conseguir otra más. Me encantó. Literalmente por la estética que tiene. Todo me fascinó. Bueno. Ahí pueden ver la armadura del Pegaso B1. Del manga. Que claro. Yo creo que a muchos quizás le impactó. Le extrañó. A comparación a lo que vimos en el anime. Y lo encuentro genial. Literalmente lo encuentro. Muy 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 buen material. De por sí. Este me costó 6 mil pesos. Por la revés. En cuanto que está a buen precio. Muchos dirán. Es que claro. Créanme. Esto de todas las veces que iba a feria friki. O cosas así. Primera vez que me topo con esto. En un tipo de estos eventos. Así que. Si tienes la chance de de repente. Encontrar uno de estos tomos. Yo diría. Vayan por él. Si son verdaderamente fans de Sencilla. Y completistas en cierta manera. Y tenés este tipo de piezas. Que son históricas. En cuanto que. Vale la pena. Vale totalmente la pena chicos. Y bueno. La yapa yo creo. Fueron estos pokis. Infaltables. Y bueno. Un ramen. Que se lo traje a mi vieja. Pero. En fin. Siempre hay que aprovechar. Cuando uno tiene la oportunidad. De comprar estos dulcecitos. Que. Son una exquisita. Así que. En fin gente. Literalmente. Eso fue lo que. Fue la cacería de hoy día. Lo voy a poner en orden. Para que se pueda ver. Apreciarlo un poco. Y lo vamos a sacar. Porque eso es cuenta aparte. Sería el álbum. De Saint Seiya. El tomo de Next Dimension. Sería estos. Que literalmente. Hoy día fue un golpe de nostalgia. Para mí. Personalmente. En cuanto que. Pille hartas cositas. Conversé con gente. Me topé con amistades también. Y eso. Siempre es grato. Y en fin. Obviamente el poster. Es parte de este álbum. Ojalá que lo puedan tener. De por sí lo recomiendo. Y esta pieza. Que me encantó. Así que. Eso gente. Espero que les haya gustado el video. Bueno. Este nuevo tipo de formato. Que es como entre. Vlog y cacería. Y bueno. Cuando se vaya el nuevo momentito. Y tenga la oportunidad. Obviamente voy a ir. Y tratar de hacer este tipo de video. Así que eso gente. Si les gustó. Denle un like. Eso ayuda mucho. Para que se comparta el video. Y nos estamos viendo. A la siguiente ocasión. Se viene. Iki. Iki. Se viene. Fénix negro. Así que. Esa figura. Si o si. Va a haber reseña. Y en fin gente. Nos estamos viendo. En la siguiente ocasión. Se me cuidan mucho. Chau chau. Le По. Le Po. Le Po. Le Po. A la suite.